Comentarles que ya el halo de esperanza llega el día de hoy a la Ciudad de México, llegan las vacunas. Posteriormente de que llegue el avión, serán trasladadas al INCAN, al Instituto Nacional de Cancerología, y a partir de ese momento ya estamos coordinados el INSABI, la SEDENA y la delegación de todas las demás instituciones hermanas va a llegar y toda la distribución y el transporte será cargo de SEDENA, gobernador. Ya están las rutas programadas, vamos a empezar con 37 unidades, las unidades son aquellos hospitales que dan servicio a pacientes con COVID. Ya tenemos toda la logística operativa, todo el proceso con las brigadas de vacunación, ya están en todos los hospitales. Y sí comentar, gobernador, que es la vacuna Pfizer-BioNTech. Esta vacuna viene en unas cajas muy especializadas, vienen con sensores de temperatura, con hielo seco. La vacuna tiene que estar en un promedio de menos 70 grados centígrados, no puede bajar de menos 60 ni subir de menos 80 grados centígrados. Las cajas son tecnológicamente avanzadas. La manipulación de estas cajas es muy importante. Debe de tener la persona que manipule un equipo tipo de protección especial con guantes térmicos, caretas y manejado, obviamente, como un área entre gris y blanca de sanitización. Posteriormente, gobernador, son o vienen con hielo seco. Hay que esperar a que disminuya la temperatura para poder ya utilizar un solvente y preparar la vacuna. Esta debe de estar entre 2 a 8 grados centígrados para iniciar la aplicación de la misma. Comentarles que una vez abierta la caja sofisticada que manda Pfizer, esta caja la tenemos que regresar. Y una vez abierta, tenemos 5 horas para la aplicación. Entonces, tenemos que estar sumamente ya coordinados, ya con todos los compañeros de primera línea que se van a vacunar, ya con el horario específico. Posterior a que se aplique la vacuna, muy importante, tiene que ser en un área de hospitalización. Tenemos que estar vigilándonos durante media hora. Existe un compuesto de la vacuna que se llama polietinil glicol, que es un vehículo para la absorción. Y este compuesto puede provocar alergias. Por lo tanto, debemos de estar la parte médica al pendiente de que ninguno de nuestros compañeros tenga una reacción alérgica. Si es complejo, gobernador, los tiempos, la cantidad de vacuna, tenemos 3 días para aplicarla. Si contamos también, gobernador, con la red fría. Cuando utilizamos la red fría, podemos mantener las charolas de vacuna, los viales, durante 5 a 6 días en nuestra red fría. Y también contamos con ultracongeladores, con los cuales podemos almacenar aproximadamente 100 mil vacunas. Y nos pueden durar hasta 4 o 5 meses, gobernador. Obviamente ya las cantidades de vacuna y lo demás son información que va a estar centralizada. Sí les quiero comentar a todos que es sumamente transparente. Solo se aplicará a personal, por el momento, a personal de trinchera de la primera línea de batalla contra el COVID. Son médicos, enfermeras, personal de intendencia, camilleros y todo aquel personal por la salud que esté en contacto íntimo con pacientes COVID-19. Gracias. 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 Gracias.